Ok, o sea, sin duda de todas las veces que me tocó recopilar información sobre Call of Duty Black Ops 4 Jamás me costó tanto como me está costando hacer este video O sea, toda la info que hay Juntarla y tratar de hacer algo con eso Ya es, ya la gente no sé por qué camino va No sé cómo antes se fitra información O sea, sobre Call of Duty Black Ops 4 Yo tenía información, no sé, o sea, desde el año pasado Creo que mitad del año pasado yo ya iba diciendo que iba a hacer Black Ops 4 el próximo No sé cuánta info tiré en los videos Y ahora que ya está, ya hay hasta un trailer, no hay nada Es como, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Call of Duty? ¿Qué pasó con la gente de Call of Duty? Eso es de lo que vamos a hablar Bueno, no es de eso lo que vamos a hablar Pero queda bien si lo digo Así que vamos a hablar de Black Ops 4 Tengo muchísimos puntos para hablar en una lista Vamos a empezar por lo más importante Y es que Call of Duty cada vez tiene más marketing con Black Ops 4 Tiene más cosas en Black Ops 4 Ay, no sé, no sé, ropa, artículo, no sé cómo sea Para mostrar, pero obviamente no lo puedo mostrar Porque me van a meter ahí un batazo Que me van a bajar todo el canal, el copyright, yo qué sé Ya estuvo la pre-alpha en Los Ángeles No sé, fue hace tiempo ya Pero ya estuvo la pre-alpha Hay gameplays en Black Ops 4 En YouTube y demás Y les quiero decir, informar de algo No sé cómo decirlo Si vos ahora mismo sos un youtuber pequeño, mediano, grande Como seas el fucking PewDiePie No importa No subas videos de la pre-alpha De gameplays que son ajenos a vos Si vos no fuiste a Los Ángeles a jugar la pre-alpha No subas gameplays de la pre-alpha Porque te van a meter un strike Que ahí sí que te van a bajar todo hasta el copyright O sea, no trates de hacerlo Para sumar un poquito de vistas No vale la pena Por sumar un poco te van a bajar todo Así que no lo hagas Les quiero decir también Que si ustedes van a hablar de Call of Duty Tanto en Reddit, en Twitter Lo que sea Se informen antes Porque es muy difícil hablar de algo que no salió O sea, porque vos tranquilamente podrás salir y decir Call of Duty Black Ops 4 es una mierda Y Call of Duty Black Ops 4 ni siquiera salió Porque es una pre-alpha Y la pre-alpha Primero Primero Es ilegal usar ese contenido ¿Ok? Primero ¿Lo saben? Ok, una vez ha habido eso No probaste O sea, Call of Duty Black Ops 4 no es solo que no lo probaste Es que no existe O sea, es la pre-alpha No hay Call of Duty Black Ops 4 como tal ¿Ok? Falta para 12 de octubre O sea, amigo O sea, tenés un link Largo camino hasta el 12 de octubre ¿Ok? Ya ahí Cuando tengas la beta cerrada Ahí me comentas algo Ahí me comentas algo Ok, una vez Se está hablando De que este va a ser el fin de Black Ops 4 Que hasta acá va a llegar Call of Duty entero Y como O sea, Black Ops 4 va a llegar Y se va a cargar Call of Duty con él ¿Ok? Como todos saben Cuando salió Infinity Warfare No le gustó Pero ya hablé de eso en un video No lo pienso volver a hablar Pero bueno O sea, ahí tienen todo mi contenido Sobre Black Ops 4 por acá Así que pásense y véanlo Así se informan y demás ¿El fin de Black Ops 4 va a pasar? ¿No? ¿Y si pás? ¿Por qué va a pasar? Bueno Si creen que va a ser el fin de Black Ops 4 De Call of Duty Perdón, me equivoco De Call of Duty Porque se cierra una etapa O sea De Black Ops 1 a Black Ops 4 No estuvo Black 1, 2, 3 y 4 No, no es que fueron los 4 seguidos Salió Infinity Warfare Advanced Warfare Hay juegos de por medio No es que Call of Duty Empezó Call of Duty Black Ops 1 Y Black Ops 4 Porque muchos creen eso No, hay miles Call of Duty No hay miles ¿Habrá 10? No sé Hablamos Hay más, hay más Pero en fin No, no es una saga Que porque sea Call of Duty Black Ops 4 Se va a terminar Call of Duty No Es por un hecho De que se está saturando todo A tal nivel En el que ya Si un tipo sube un gameplay De Fortnite Un tipo cualquiera Sube un gameplay De yo qué sé Call of Duty Battle Royal Mato a 5 Gano partida A los 10 minutos Entra mi hermano Y me pega un tiro Ok, seguimos lo de pega un tiro Porque eso va Y me rompe una maceta en la cabeza Ok Eso en 2012 Si hubiese existido Fortnite Tu hubiese ganado nada O sea O sea Call of Duty estaba acá Y cualquier otra cosa estaba acá Ok Call of Duty gameplay y demás Y ahora es algo O sea Call of Duty ahora está por el suelo Tranquilamente yo la pudiera estar haciendo No sé Un gameplay de Fortnite ¿No? Por ejemplo Que la rompió con todo Y tendrían 5 visitas más Se cree que va a caer Call of Duty Porque o sea World War 2 está Pero no lo actualizan Hace no sé cuánto tiempo ya No sé Si habrán sido 10 meses O sea No actualizan Sino que no meten nada interesante Que innove Porque la innovación De Call of Duty Fue World War 2 No las cosas que le metan O sea Ya por más cosas que le metan Ya murió World War 2 Y lo que innovaron en World War 2 Fueron que fueron al pasado No tanto futuro Futuro Los cansó a todos Y se fueron Ya al pasado La innovación De Call of Duty Y Black Ops 4 Ya no era tanto En la época en sí Si no que era más que nada ¿Cómo decirlo? En su modo de juegos ¿Ok? En World War 2 Y en todo lo demás Call of Duty Tener zombies Un jugador Y multijugador Más o menos Cambia Pero Hay hasta infección En demás No hay como una Línea por decirlo así De modos La cual se tiene que seguir Call of Duty Y Black Ops 4 Va a innovar con Battle Royale O sea Un Battle Royale En un Call of Duty Es como medio Wow Porque si O sea Es sacado Del Call of Duty Online ¿No? O sea que Bueno este acá No es tan conocido Ni en Europa Ni en América Mucho Pero en China Lo revienta Así que Ahí está O sea Lo bueno que tiene El Call of Duty Online Es que en cierto modo Es gratis O sea Ustedes se van a A Verox PP Game No sé si la conocen Ni se lo descargan Al juego O sea Juegan multijugador Lo que quieran En cambio Call of Duty Y es como que Si no pagas Bueno No O sea Está bien Está bien que sea así O sea Si no pagas No tenés el juego Pero en Call of Duty Online No se necesita pagar Y en algunos aspectos Va muchísimo mejor Que algún que otro Call of Duty Que hay por ahí Ok Yo no me quise Salir del tema Y enseguida Me fui a Reddit Y a A Reddit A Reddit Ojo A Reddit A Reddit Y a Twitter A ver que había por ahí Y me encontré Con algunos usuarios Vean esto por ahí Que ahora que estamos hablando De los modos Y todo eso Como que no va a haber Campaña en Black Ops 4 O sea Y es como Si va a haber Campaña en Black Ops 4 Pero no va a dejar De ser una campaña Normal A no ser Que la campaña Sorprenda Y no ve No sea Por ejemplo Call of Duty Ghost Era una que estuvo bueno Para mí Esto ya va en gustos Era una que estaba buena Dejaba un final cerrado Y a mí por ejemplo Me gustó De hecho hace Dos años Tres que me la terminé Y ahora lo pienso Volver a jugar en un tiempo En la campaña Perdió para mí Ese toque Call of Duty Como que cada vez La va haciendo No se pica tanto En el centro Y va como Como que ya no rodea Tanto y va destripando Cada cosa de la historia ¿No? Ok Mi siguiente punto ¿Por qué Call of Duty Black Ops 4 No va a levantar Call of Duty? Como todos lo sabemos Este año se esperan Pero éxitos O sea Por el lado de Por el lado de Rockstar Games Vamos a tener Red Redemption 2 O sea Para mí Red Redemption 2 La va a romper ¿Ok? Un juego de Spider-Man Que no contando Los Oculus Rift Por decirlo así Alguna marca o algo así No salió hace muchísimo Por lo tanto También va a doy Spider-Man este año Lo saben Otros juegos que van a salir Ya se conocen un poco más No quiero entrar Son por año Ni me quiero imaginar Todos los juegos exitosos Que mucha gente Debe estar esperando No es un año En que Call of Duty No tengan mucha competencia Por ejemplo Yo creo que si Black Ops 4 Hubiese salido el año anterior La hubiese embocado bien O el año que viene No sé Pero está ahí la cosa Ahora sí chicos Yo soy Tino de Destiny Vivo Siguen otro video más De Black Ops 4 O qué sé yo De alguna cosa que ustedes quieran Ahí tengo Ghost Para lo que no sepa Me encanta Call of Duty Ghost Ghost Yo soy Tino de Destiny Vivo Si querés más videos míos No te olvides de pasarte Por acá O yo que sé Y nos vemos En la próxima Dejá de sonar Chau